Bien, hola que tal, vamos a volver a hablar de este jugador del que ya hablamos hace unos poquitos meses me parece o menos Ospina, que sabemos que termina contrato ya en 2022, no consigue renovar con el Nápoles y parece ser que podría abandonar el equipo napolitano en julio Y parece ser que el candidato o uno de los grandes candidatos es el Real Madrid para tenerlo de suplente y al Loening tenerle cedido en un equipo para que juegue titular o muchos minutos para que pueda adquirir nivel y experiencia Cosa que le está faltando en el Madrid porque no juega, juega un partido me parece y Ancel lo tiene vuelto a contar con él Así que parece ser que la estrategia del Madrid, que es la estrategia que tenía que haber hecho este verano pasado, pues lo va a hacer un año tarde Y bueno, para poder contactar a Ospina libre, entonces sale muy baratillo y al Loening hacerle una sesión para que, repito, pueda mejorar Que es lo que le falta y jugar mucho, no sabemos a qué equipo todavía sonó el Ajax porque iba a vender al portero Pero bueno, no sabemos, veremos al final dónde acaba Loening si todo esto acaba sucediendo porque claro, primero, bueno, Ospina tiene que llegar al Real Madrid Y no ir a otro equipo y bueno, todavía eso no lo sabemos, pero bueno, parece ser que el Madrid tiene ese pensamiento Y la verdad es que para mí lo veo bastante lógico, ¿no? Ospina, un portero experimentado de treinta y pico años Tenerlo de suplente, la verdad es que sí que sería una gran noticia, así que bueno, veremos al final cómo lo gestiona La situación del porteo del Madrid